Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video más del canal. En el video de hoy les traemos 20 nombres compuestos para niño. Con estos nombres podrás elegir un nombre muy bonito para tu hijo. A continuación, Jacob Alexander. Ángel Leonel. Oliver Darío. Jaden Anuel. Andrés Fabián. Liam Leonardo. Eduard Jair. Lissandro Elías. Iker Mateo. Izkayler Azahel. Tiago Dael. Edan Cain. Calef Aydan. Cedric Isaac. Cian Rich. Cian Rich. Giovanni Gabriel. Santiago Alonso. Santiago Alonso. Y suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y amigas. Y también activa esa campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y sin más que decir, te vemos en un próximo video. Muchas bendiciones, saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!